Y de hecho esta pregunta te la quería hacer aquí porque ya la hemos platicado muchas veces, pero yo creo que siempre queda la conclusión del no saber si solo somos los caminantes en la vida, ¿no? De que si tú tuvieras la oportunidad en algún momento de tu vida de dedicar solamente tu vida al podcast o a vender contenido en plataformas digitales y dejar de lado tu carrera de arquitectura, ¿lo harías? Es que no se puede responder esa pregunta, porque no sé lo que me va a llevar mi carrera, ¿sabes? Pero si el podcast en algún punto te lleva a vivir de ello. Es que no sé, no podría, creo. No podría vivir solamente del podcast. Pero si estás demasiado saturado con trabajo y plataformas digitales y andar vendiendo todo tu contenido en internet, o sea, ¿qué te consuma realmente tu día a día? No totalmente, pues vaya, todos tenemos que tener una vida personal, pero si esto te lleva a que algún momento de tu vida te tengas que dedicárselo a ello. Es que yo no creo que sea así, güey. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo diga, esto es demasiado para mí, empezaría a delegar gente. Empezaría a delegar tareas. O como tú dijiste una vez de que, ah, tú te hay que grabar y le das la chamba a alguien más. De que edite y haga todos los clips y así. ¿Qué es lo que me consume más tiempo? Hacer los clips específicamente. Editar y hacer los clips es lo que menos me consume tiempo. ¿En toda la semana qué tanto le dedicas al podcast? No, güey. A ver, pues para empezar, subo un clip todos los días, ¿no? ¿Y el clip te consume tiempo editarlo en un día? A ver, es que depende si ya lo tengo corto. O sea, si ya tengo el corte, el vídeo original, en realidad solo es renderizarlo ahí, media hora y subirlo. Puedo completar a traer una hora y puedo estar haciendo chingues cosas a la vez. O sea que el podcast en sí te consume una hora al día. Sí, media hora yo diría. De que específicamente para algo así. Pero así de que, ¿cómo es la semana de edición? Pues para empezar, lo ideal sería grabar un jueves. Si ya no tengo lunes, martes. O sea, grabar un jueves para editar el viernes. Dejarlo subido. Que el sábado ya esté programado. Y el sábado dedicarme a hacer los clips. O sea, de que tomar el fragmento del vídeo. Los clips para YouTube. O sea, los que no tienen edición. Ah, ok. Y ya el siguiente día, o sea, ya el siguiente día sería publicar de que, oigan, el domingo ya. Oigan, sale el episodio, la madre. De repente poner alguna historia que tenga que ver con el episodio. O hacer un sketch o algo así. De repente, depende de lo que se me ocurra. Subir las fotos, subir el clip, editar el clip ese mismo día. Ya con lo editado. O sea, meter los clips que tengo cortados del vídeo para YouTube sin edición. Ponerlos en el formato de Instagram y de Facebook. Y ya, subir a cada respectiva red. Poner los links. Y a dormir. O sea, ya. Y es todos los días. Todos los días agarro un pedazo, lo formateo y lo formateo. Entiendo, no es fácil hacer todo lo que es este, güey. Y no te dije lo de investigar a la gente. Ya lo comentaste ahorita con la anterior pregunta, ¿no? Ah, sí. Con la anterior persona. Conmigo. Yo soy el rapero loco, ¿eh? No, no se me olvidan las cosas. Sí, pero en la semana no lo conté, pues, sí. Ah, ok. Hay una pregunta que me intriga mucho conocer sobre ti, güey. O sea, es que la gente realmente conoce lo que viene siendo, lo que haces en los vídeos, nada más. O sea, ¿cómo te ven? Porque tú eres el que se la lleva preguntando. O las redes. Nunca te preguntan, pues. Sí, sí. O sea, dijiste que Oscar se salió en un punto de los vídeos, ¿no? De cuando empezaron los vídeos y todo ese rollo. Ajá. ¿Cómo ha sido su transición en su amistad? ¿O cómo pasó ese rollo? Sí, sí. No es simplemente preguntar, ¿no? O sea, ¿siguen siendo amigos? O sea, ¿cuál es la amistad? O sea, ¿cómo fue esa transición? Porque me imagino que en un tiempo hubo un problema. Es que no, no era, no. Era algo como que él no traía ganas de hacer, ¿sabes? Como que lo estaba haciendo porque me veía a mí que tenía el incentivo, la emoción, güey, de hacer el proyecto. Y estaba como que siguiéndome el rollo, pues, pero no era algo como el que le convencía, como me dije a mí ahorita. O sea, pero nunca hubo un problema entre nosotros. O sea, de un tiempo acá le hemos hablado muy bien. De hecho, le dije de que, hey, voy a usar este pedazo de vídeo tuyo para el episodio del abecedario. Y me dijo, a ver. O sea, a ese grado fue como que, pues, ok, está bien, te lo paso. A ver si te gusta, si te sientes cómodo con que salgas así. Y así, o sea, realmente no hubo un problema entre él y yo. Simplemente es como que, güey, pues, la verdad a mí no me lata hacer esto. Y se entiende. Y yo, güey, pues, la verdad yo no quiero pararle a hacer esto. Y también entendió. Porque en cierto modo yo hacía bastante, yo hacía la mayor parte del trabajo en el podcast. Él solamente se dedicaba a grabar y a pasarme el clip o el video de él. Ok. Y yo le pasaba de que, oye, el miércoles, el lunes y el viernes subíamos un pedacito. O sea, ahorita yo subo todos los días, pero antes era el lunes, miércoles y viernes. Subía un pedazo y él lo subía y yo lo compartía. Y sin edición, esa madre, pues. Ok. Antes él era solo el dueño de, bueno, no, el dueño de la persona que manejaba las redes. No, porque también lo hacía. O sea, ellos tenían el correo de este podcast. Sí, sí, del Facebook también. Este podcast ya existe. ¿O no? ¿O no? Sí, sí. Se me quedó, anda. O sea, la neta, eso es como el sponsor más chido, ¿no? Sí, de todo el video. Hay una situación de la vida que nos lleva a todo esto, ¿no? A todo este video, a todo este rollo. ¿Tus papás cómo se han sentido después de que esa... Después de toda tu transición. Flashbacks de guerra. O sea, ¿cómo me perciben ellos? Sí, ¿cómo te ven? O sea, ¿qué tanto apoyo recibes desde tu casa hasta en redes sociales? O sea, ¿cómo sientes el apoyo de tu casa y el apoyo de redes sociales cuando empezó todo esto y hasta el día de hoy? Pues la neta, yo siempre en mis proyectos he sido como que muy... No me gusta que mi familia esté, ¿sabes? Muy celoso. No celoso. O sea, celoso en el aspecto de que no quieres para ti nada más. Es que siento que están invadiendo un área que es sagrada para mí, ¿sabes? Por ejemplo, de niño yo me gustaba mucho cantar. Me acuerdo que en cuanto ellos estaban... Sentía que ellos estaban escuchando, no me gustaba. No me gustaba. O cuando estoy haciendo algo que... Cuando me presentaba en lugares de que mi mamá se ponía a grabarme y yo era como que... No me siente invadido. O sea, y yo sé que es un problema mío, pues... Porque capaz si hay algún pedo de que... De mi infancia, de porque yo siento como que se repele a ciertas cosas que me vean. Pero es que no nomás es ellos. Por ejemplo, yo siento que si viviera con alguien, tuviera como que un espacio específicamente para hacer lo que yo quiero hacer en el momento. De que, ah, voy a ponerme a grabar. Voy a estar aquí y no me interrumpas. Voy a poner a practicar mi canción. Voy a estar aquí y no me interrumpas. Porque, no sé, como que siento que yo necesito esa privacidad para poder lograr un objetivo sin estar sintiendo un prejuicio, a final de cuentas. Pero no significa que yo los rechace. No, tampoco. Tampoco se trata de eso. Yo, mi papá siempre me han apoyado en todo lo que quiero hacer. Sí, claro. Incluso una vez me metí en problemas con ellos, con el podcast. Porque yo conté una historia de cómo fue la primera vez que probé marihuana. Ay, vi. Es que... Y yo, o sea, yo los subí sin problemas porque yo siempre he sentido la opinión de mis papás. Pues yo dije, ah, no va a pasar nada, ¿saben? O sea, no tengo un problema como que mis papás sepan que probé marihuana. O sea, no pasa nada, ¿sabes? Pero... O sea, en tu mente fue que no hay pedo. No, en mi mente es como que yo puedo tener la confianza de mis padres de que puedo subir esto sin tener problemas. Pero ellos no sabían. No, ellos no sabían. O sea, ¿qué esperas? Y se dieron cuenta porque la gente les empezó a decir que la neta, ¿cuál es la necesidad? O sea, de meterte en ese tipo de cosas. O sea, tú como, por ejemplo, si fueras mi tío, güey, de que oye, viste que tu hijo subió, que probó marihuana. Gente, voy a hacer un paréntesis, muy, muy, aclarando muchos puntos de los que está diciendo Danilo. O sea, si una persona se mete marihuana, es bien borracho, le fuma cigarro, hace lo que quiera. O sea, como dicen por ahí, si le pone un pibe el Danilo, no hay pedo. Cada persona puede hacerte su culo un papalote. O sea, tú no te metes en la ayuda de los demás. Deja vivir a los demás para que te dejen vivir. Porque cuando tú te metes en la vida de otras personas o te empiezas a meter en la vida de otras personas, es cuando te van a empezar a cagar el palotín y no te va a gustar. Continúa. Voy a hacer un paréntesis también. No, es que no fue una persona que la he hecho con malicia, pues. No fue de que, ¿ya viste qué anda haciendo tu hijo? Fue más como que, oye, vi que tu hijo subió esto. O sea, nomás para que estés al pendiente. Me imagino que así fue, porque no me quiso decir quién fue, pero ha habido problemas pues en la familia con las drogas. Ciertas personas pues como que de ahí usan las drogas como de tu escape y así. Pero yo lo conté de que nomás fue curiosidad. No va a pasar nada. También entiendo que hay mucho estigma generacional. Sí, sí, o sea, el tiempo no ha pasado. Entiendo más partes. Entiendo las partes de que, oye, tu hijo hizo esto, ya viste. Y mi mamá pues como que preocupada porque ya tenía como que ese background de parte general. O sea, sí sigue habiendo un estigma alrededor de la marihuana. O sea, ¿se podría entender? Sí, o sea, yo lo entendí completamente. Yo le dije, mamá, la verdad es que yo no tuve ningún problema en subirlo porque yo sé que ustedes no tienen ningún problema con que yo sea honesto con ustedes. Igual fue como que la probaste ya. No se los quiso ocultar. O sea, la probaste y ya de ahí no pasó. Sí, o sea, yo le dije, mamá, no va a pasar nada. O sea, no soy una persona que se vaya a meter a las drogas ni nada. O sea, lo hice bajo un ambiente seguro, con gente de mucha confianza para mí. Y no, o sea, no voy a darle el foco al rato. O sea, checa los focos en la casa. Hablando de eso, me acordé de un meme que dice, Oh, señor marihuana. ¿Cómo está usted, señor marihuana? Sí, en ese video. O sea, gente, no hay pedos, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera. Sí, pero entiendo la preocupación. Sí, sí, o son tus padres, güey, igual. Claro, claro. Y pues lo único que me dijeron, obviamente después de dos horas de plática, de yo sacar, tumbarle esas ideas de la marihuana y así. Hubieras grabado un podcast de eso. Seguramente. La plática hubiera sido muy interesante, güey, ¿qué te habrán dicho? No, pues sí. O sea, ya sé que es personal, papás de Danilo. Sí, eso es personal. No, no, no tengo ningún problema, pero hubiera estado interesante un podcast de pláticas de drogas. Y yo, bien triste también. No, hombre, no, es que es cuestión de irle quitando las barreras a los estigmas. También, cuando empecé a dejar el callo largo, cuando empecé a vestirme extravagante, una vez llegué maquillado a la casa porque fui a una fiesta y nos maquillamos todos. Me andré en escamada de que... ¿Por qué traes maquillaje de mujer y yo, mamá? Sí, hay muchos problemas. Problemas. Hay muchas cosas que mi mamá como que ha ido quitándose de la mente así, como que deconstruyéndose vaya. De hecho, con la vacuna al principio se pasa tan de que la vacuna nos mete un chingo de cosas. Y al final es como de que yo ya me vacuné. O sea, de que bien orgulloso, pues de que yo me vacuné. ¿Ya te vacunaste? No, mis papás. Ah. O sea, mis papás al principio decían que no, nos quieren controlar y así. Nada como de que nos van a meter un chip, sino de que no sabemos qué trae y quieren alternar el genoma humano con la vacuna. Nos quieren hacer estériles y la madre. Y luego fue como que ok, pues yo ya me vacuné. O sea, estoy seguro de lo que me hicieron. No había, realmente no había nada. Pues en eso yo me di cuenta que mis papás, pues sí, no están como que estancados en esos estigmas. Pues que están abiertos a crecer como personas, así como la intención. Sí, claro, claro. O sea, que si te voy a ir con un tatuaje o cosas así. Ah, el tatuaje no sé, si me corren de la casa. Ok, no lo dije. O un arete. No va a pasar. No, no sé. No sé por qué no me han corrido a tu casa, güey. Ellos me... Ni yo. Ellos me... Ellos me entendieron, pues en cualquier cosa. Porque pues me tienen esa confianza, pues. Y ven que no soy desmadroso, que pienso. Ya sí. En ese sentido, mis papás no se han metido a decirme algo acerca del podcast. Como que han entendido el papel que han tenido que tener para yo estar conforme o cómodo. Y han sabido respetar como que ese espacio. Sí, el Daniel es buena persona. Es niño bueno. En veces. Siempre.